Bueno, no sé, van a hablar algo más de Abreu, porque el tema de la Liga y Belén y de la super delantera de la que hablan, yo no estoy de acuerdo. Es decir, me parece que un partido para hablar de una super delantera en Alajuelense es muy poco. Además, me parece que llenarse el ojo con un gol de Johnny Woodley ayer, como el que se hizo, no sé, a mí todavía me falta, a mí me falta ver a esa Alajuelense. Me parece que se creó un Alajuelense para un torneo, para ver si se logra por fin ser campeón. Pero uno no ve un equipo, yo veo el Alajuelense que vi ayer, me parece al Belén de hace un año, a la UCR de hace dos años. Es decir, uno siente, no ve las grandes figuras, usted todavía ve el equipo, es lo mismo. No sé, a mí no me llena, así como que hoy vengo como liguista feliz, porque veo a Johnny Woodley y a Jonathan McDonnell juntos, no. Bueno, yo no sé, todavía no lo creo. Tendría que ver más con un partido, no puedo decir, de la super delantera. No, no, un partido me falta. Yo quiero preguntar si alguien ha hablado de una super delantera aquí. Le faltaría verle el torneo, para darme cuenta si de verdad esa delantera fuerte, robusta y demás, va a generar algo más. Porque ayer también le costó un montón a la liga el partido. Si no fue un partido fácil, ¿verdad? ¿Quién ha hablado de super delantera aquí? No, no, pero se pone como una posibilidad de que sea una delantera llamativa. ¿Quién la pone? Yo creo que es una atractiva, usted la puso, pero digo, está bien, son opiniones. Yo todavía hoy no creo que sea ni la super delantera, ni tampoco creo que sea la opción, no sé. Ahí todavía falta ver otros jugadores, a ver si le dan a la liga más réditos. E insisto, a mí no me llena todavía todo ese montón de movimientos. Creo que son movimientos de equipo pequeño. No veo un movimiento que haya hecho la juherencia de equipo grande. ¿Movimiento en refuerzo o en la casa? No, no, en refuerzos Es que es prácticamente el mismo equipo Si usted ve el equipo que se le quite la Woodley Es el mismo equipo de la liga de los últimos 5 años Por eso, entonces estamos hablando De que no hubo un refuerzo de equipo grande O no esperaba un refuerzo de equipo grande O se diga, pues Quiero un A un, no sé La apuesta fue al cuerpo técnico No, no, y la apuesta fue al cuerpo técnico, me parece No, claro, la apuesta fue al cuerpo técnico Para que el cuerpo técnico llegue a los mismos Que le han dado resultados En equipos pequeños, para ver si En un equipo grande le dan resultados Ayer lo estábamos hablando, que la base que plantea Como equipo titular José Giacone Y ahora lo decía Harry, que es la misma De hace 2 años, de hace un año y medio Y si estamos hablando que llegan 5 o 6 refuerzos y que solo Johnny Goodley sea titular Entonces no sé hasta donde tienen nivel Para llegar al equipo titular Los minutos, los entrenamientos La idea, como la vayan Conociendo poco a poco, porque ayer todos Todos los refuerzos, a excepción de Johnny Goodley Aparecen en el banquillo En el segundo tiempo ingresan Pero, o sea, ni frío ni calor Montero falló una clarísima Mauricio Montero Jameson Scott a los 5 minutos recibe una tarjeta amarilla Si baja del Bordeaux mucho, de los que yo vi El refuerzo, si baja del Bordeaux un poquito Por el sector derecho Desbordó bastante, pero No, es el mismo equipo prácticamente Habría que ver como los va introduciendo O ya con el que quiere ir a la segunda Ir sumando puntos y luego ir metiéndolos De a poco Por eso uno no puede No puede crucificar a la juela En un partido de fogueo Ni tampoco lo puede tirar a lo más alto Por un partido de fogueo que se ha visto Pues recordemos que le han ganado a Carmelita dos veces Porque ha jugado dos veces con Carmelita Ahora el sábado va a ir a disfrutar A disputar la Copa de Anexión En Liberia Contra la selección de Nicaragua Habrá que verlo Porque va a salir del país Me parece Para un partido de más La otra semana el mismo Entonces Habrá que ver Lo que le falta de esta pretemporada Pero yo insisto Y creo que lo dijimos desde antes Aquí Las contrataciones de la liga Son contrataciones No de equipo Sin ninguna Está quitándole el puesto A los que ya estaban Solo la de Woodley Y ojo Que Woodley para mí No es más que José Guillermo Ortiz Por ejemplo Lo que están sacando con Woodley Es el juego aéreo Un hombre Meditamente a área ¿Y Ortiz qué? Es que lo tiene más de la punta Es diferente Más de la punta Ortiz le ha resuelto partidos A la liga en juego aéreo Si usted dice Vamos a tener a un jugador Para juego aéreo Ortiz lo ha hecho también No, no, no No ha hecho goles Es que yo creo que está No ha hecho goles de cabeza Esa no es su fortaleza Esa no es su fortaleza No se puede hablar Bueno, es un año Al final contra Herediano Un gol de cabeza Claro Pero que haga un gol de cabeza No quiere decir Que sea el No, no, no es que Estamos hablando Que es la fortaleza No es que sea la fortaleza De Ortiz el juego aéreo Pero le va bien No es que estamos hablando Que es un punto débil Si no, no Ni tampoco el punto máximo Que puede tener Ortiz Pero lo de Johnny Woodley Está bien A lo que se vio ayer En la primera parte Le puede rendir a la Juelense Pero ya si lo llegan A marcar O si lo llegan A sacar del área Me parece que a la Juelense Y tomando en cuenta Que Jonathan McDonald También está jugando Muy lejos Del marco rival Entonces no sé De quién va a depender O quién va a ser Ese hombre Que tome la batuta En ofensiva Es lo que plantea Yacone Yo creo que es más Como el sistema técnico Yo me imaginaba Si tenía a McDonald Y a Woodley Los dos en el área Eso es lo que uno esperaba No tanto tan lejos McDonald Como volanteando Que no es la fortaleza de él Y entonces bueno Hay que darle El beneficio de la duda El señor Yacone Con su planteamiento Porque lo metió Ortiz Fue lo mismo Woodley se quedó arriba Y Ortiz jugaba media punta Es que es complicado ¿Verdad? Yo sé que los aficionados Liguistas están muy resentidos Y se nota en los comentarios Por este tipo de resultados Pero O sea Echar abajo También que sea una ofensiva Que puede llamar la atención O sea Es un McDonald Que ya le sabemos las condiciones Woodley en el torneo anterior También destacó Hay que decirlo Le fue bien en el torneo pasado No por eso es una garantía Para este Pero bueno Me parece que la combinación Podría darle resultados A la Liga Deportiva La Juelense No hay que echarlos arriba Por un partido Tampoco me parece Que crucificarlos Y ahí sí voy Porque yo sé que El aficionado liguista Va dirigido ya A crucificar al equipo A crucificar a José Yacone Que ni siquiera lo ha visto En la cancha Y probablemente Mucha gente Ni siquiera lo vio ayer Pero bueno Ojalá que no Ojalá que no se dé así Porque el proceso Está apenas iniciando Es el proceso De Yacone Hay que darle la oportunidad Y también crucificar A los refuerzos Sí Tal vez no son Los de peso Que se estaba esperando Ningún equipo los tiene Me parece Hasta el momento En el torneo Y lo que sí es Que son hombres De confianza de Yacone Me parece que hay que darle Tiempo a Yacone Y tampoco hablar Digamos Con el resentimiento De los torneos anteriores De que esto no va a servir Porque Por X o Y razón Me parece que Es un borrón Y cuenta nueva Lo que apuesta Pero usted no esperaba Un refuerzo titular Ayer en Alajuelense Más allá de Goodlip Es que viendo Los jugadores Pero es que Capricho de meter El refuerzo titular O es ver las condiciones Yacone trae condiciones También tenía que conocer A los otros Y me parece que Él nada más Lo que trae Es tener opciones En la planilla No necesariamente Trae para que Sea titular Y esté casado Con los jugadores Que trae Es que yo entonces Entiendo que los refuerzos En este caso En Alajuelense Es para generar competencia No para que lleguen A jugar Porque estamos hablando De dos tipos de refuerzos Para poner a dos o tres hombres Dos o tres hombres En competencia O para que llegue de una vez A tapar una falencia A un hueco que tenga un equipo Que no son esos refuerzos Entonces en Alajuelense Como nada más de Cupo De llegar a ponerle competencia A Guevara A Madrigal A esa si baja Para Valle está Claros Y Montero Para Ortiz está Goodly Por eso Revisemos hombre por hombre Cuáles fueron los refuerzos Y a quién tienen que superar Esos refuerzos Exactamente Si vamos Me parece muy bien Acertado el análisis Que hace Daniel Si vamos a verlo Hombre por hombre Vamos a ver A quién tiene Yo A ver Por ejemplo Yo tendría que llegar A sustituir a Daniel Entonces veámosle las condiciones Realmente tiene condiciones Pablo para sustituir a Daniel Hipotéticamente Que fuéramos en un equipo No sé Yo no veo que los refuerzos Por ejemplo James Scott A quién llega a sustituir Tiene que ver con Johnny Acosta Con Cumming Con Kenny Con Concurio Ok a Cumming Un extranjero No le vayan No le van a quitar el campo Así porque así de fácil Tiene que jugar Porque es un poco caro Claro No Acosta tampoco Acosta es titular de selección Y demás No Ahí están los dos centrales Entonces no traigamos a nadie Dejamos el hueco Ahí no traigamos No 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 traigamos a nadie No pero es que el análisis Es lo que dijo Daniel Para qué se traen refuerzos Para que sean Se necesita una planilla completa ¿Cuál es la clave de heredia Para el triunfo En torneos anteriores Que tiene una planilla completa Una planilla de confianza Que si sale alguien Se lesiona Hay otro que puede llegar Y cumplir la labor Jamison Scott Está al mismo nivel De ellos De esos otros dos Está al mismo nivel En el día No están todos al mismo nivel Son jugadores Con características Totalmente distintas Han demostrado que sí Cuando llegan Están a un nivel Hasta alguno superior Lo que estamos preguntando Es acá ¿Qué demuestra Esos refuerzos de la Juelense? Yo no veo al mismo nivel De Jameson Scott Jamás Ni al de Johnny Acosta Ni al de Cummins Estamos dejando de lado A Porfirio A Kenneth Gutiérrez Esteban Marín ¿Usted ve al mismo nivel Elías Aguilar Que Josimar Arias? ¿Lo ve al mismo nivel? Sí Ah bueno Ahí es que En nivel deportivo No de No de No de tipo de juego ¿Verdad? A nivel deportivo Me parece que Herediano Estamos hablando De diferentes No es que No puede ser La misma condición No puede ser La misma condición El que está titular El que está abajo Lo que pasa es que Si tiene que tener Alternativas de confianza José Jacón Y una planilla amplia Para poder Contar con jugadores Y ojo No es que No es que uno va a jugar Y siempre va a jugar Usted sabe que en el torneo Daniel Clarísimo Y nosotros lo decimos aquí ¿Cuántas lesiones hay? 16 lesiones Y se necesita tener un respaldo No es que tiene que jugar O no tiene que jugar Usted no sabe Pero eso no es una media O sea No es una media Lesiones por temporada Eso se planifica Eso se planifica Pero acuérdese Rodolfo Que no hay liga de campeones De CONCACAF Alajuelense Solo tiene que planificar El torneo de invierno 2016 Cummins Y yo ni acosta Que por excelencia Tienen que ser los titulares Pero ahora lo estábamos comentando Entonces ustedes me dan la razón No está No porque vea Claro Ahí está Porfirio ¿Qué querían? Ahí está Porfirio ¿A Guiñac? No Rolfo ¿Qué querían? Es el torneo nacional ¿Qué refuerzo querían? ¿A Guiñac? No es que Hablas Pérez No es que Para el torneo nacional No es que el análisis Tiene que ser serio No puede ser un análisis Evidentemente No vamos a pedir a Guiñac Ni se va a pretender Que se traiga Un jugador Como Tres nombres Les pido Tres nombres Les pido De refuerzos Con los que estarían felices Ustedes de la liga No es cuestión De si uno está feliz o no Es cuestión De ver Objetivamente Tratar de ver Objetivamente Si el refuerzo Que Contrató la liga Le va a quitar puesto Al que ya está O a los que ya están O no se los va a quitar Evidentemente Si No hemos pasado Ni de Jameson Scott Y con Jameson Scott Todavía uno vería Que Esteban Marín Le puede pelear Que está al mismo nivel De Porfirio Y que Kenner Yo si lo siento Hasta un toquecito Más arriba De ayer fue titular Subcapitán Por eso Entonces está más arriba El refuerzo de la liga Llega a cubrirle A los otros tres Que si está A un mismo nivel Es decir Con Jameson Scott O sin Jameson Scott La liga ya tenía Dos en ese puesto Que podían ser Lo que pasa es que Lo que pasa es que El año pasado Se le lesionaron Tres centrales Claro Al mismo tiempo Entonces yo estoy En la onda de Robolfo Porque tiene que tenerlo ahí Harry pero No hay ligas menores Donde puedan empezar A sacar a jugadores Como Esteban Marín Bueno pero Cuánto costó Para ponerlo Se dejaron que el herediano Le quitara al hombre Que estaba a punto De subirlo A Juan Pablo Vargas Pero bueno Usted se acuerda De Juan Pablo Vargas Usted se acuerda De Juan Pablo Vargas Los dos primeros partidos Autogol Claro Y error gravísimo Que le costaron puntos A la liga Yo lo critiqué muchísimo Pero si usted Va a traer a un Jameson Scott Que ya está Cerrando su carrera Todo bien por él Que tiene la oportunidad Pero no es mejor Entonces empezar A darle chance A un muchacho Que si lo trae Para ser Banca De la banca Ya con él Ya con él No quiere jugarse El riesgo Trae gente De confianza Es todo Pero se traen Para tener una planilla Para tener una planilla Necesita gente De confianza Si hay plata Para tener Bancas De los bancos Pero es que si Digamos Si fuera al revés Y él pone a toda su gente Que trajo Entonces lo criticaríamos Porque entonces No siguió El proceso Yo creo que Tiene que ser Paulatinamente O sea Las oportunidades Se van a dar Y van a tener que demostrar Realmente Si están a nivel o no O sea Es que ahora No podemos decirlo Porque en estos momentos La liga tiene Todos sus jugadores En buenas condiciones Pero para eso Están las prácticas Hardwick Para eso sirvieron Los dos amistosos Que aunque sea Contra Carmelita Al fin y al cabo Eran amistosos Ahí se podía ver El nivel De todos los refuerzos Que ya estaban firmados Estaban firmados Y es que usted dice Que en algún momento De la temporada Se va a tener que ver Y Rodolfo dice Que el torneo anterior Fueron 16 lesiones Está bien Y es un hecho concreto Ahí están los números Y si solo tienen Cuatro lesiones O no tienen lesiones A la Juelense Esta temporada ¿Qué vamos a estar hablando? Está preparado el equipo Para afrontarlo Y después Ahí me quedan muchas dudas De la comisión técnica También Comisión deportiva De la Juelense Porque Si hablamos de que está Johnny Acosta Harold Cummins Porfirio Kenner Esteban Marín Y que avalen La contratación De un nuevo defensor Estamos hablando De seis defensas Se fue Juan Pablo Vargas De seis defensas Estamos hablando De seis defensas En un equipo Que está Y va a jugar Con línea de cuatro Por ejemplo Se fue Juan Pablo Vargas Que era el de ahí Se fue Disqua Que puede jugar En el centro también Se fue Disqua También Se fue Javier Loiza También Se fue Kenneth Dixon También Es que eso no jugaron Se fue Josie Martín Pero pongale los nombres Que están Josie Martín Bertón Se fue Llegó Jonathan Está enfrentando el campeonato No yo no lo estoy Estoy exigiendo Para mí están Los refuerzos de la liga Que era lo que necesitaba Yacone Que yo sepa Yo no soy el gerente deportivo De la liga No tengo que dar nombres De quienes son los que Tienen que traer De refuerzos No por dicha Por dicha no es el gerente Víctor Vadilla Es el que se tiene que encargar De eso Por dicha no es el gerente Que no sé Si realmente Estuvo de acuerdo En la contratación De todos esos jugadores Uno siente Que le contrataron Jugadores al técnico Y no al proceso De Alajuelense Le contratan jugadores Al estilo O a la talla Del entrenador Que es muy bien Vamos a ver Para darle Para que el entrenador Le dé el título Pero no sé Si esos refuerzos Coinciden Con lo que la liga Pretende Para el proceso Hay que darle tiempo Estoy de acuerdo Hay que darle tiempo Es muy fácil criticar Sin ver jugar Pero es que ese no es el trabajo El trabajo es criticar El trabajo es empezar A ver Ese tipo de cosas ¿Y con qué argumentos? Con este que estamos hablando A usted le gustan Es los que a usted le gustan Y los que no le gustan No, no, no Es la necesidad Versus la contratación Se hizo Se contrataron Los que realmente Se necesitaban En Alajuelense O se están contratando Jugadores solo Para rellenar Un cupo Es decir La liga necesitaba Un rem O la liga necesita Un remesón Eso se supo Lleva dos finales Consecutivas perdidas El aficionado Está pidiendo El remesón ¿Hubo remesón o no? Ayer cuando vimos La formación estelar Nos dimos cuenta Que no Es el mismo equipo Sí, eso es lo que Me llama la atención Pero el detalle Es que no podemos Digamos Partir de que Con el equipo Que es blanco El primer tiempo Va a ser titular O sea Yo me imagino Que él ¿Puede haber cambios? ¿Usted ve cambios? Ayer fue la presentación Ante su afición Ante el país Pero eso no quiere decir No está a costa No está a costa Está recuperando Está lesionado Está golpeado Lucas Gómez ¿Cómo va a poner usted A un jugador Lesionado A estar en el partido De presentación? Evidentemente no Hay jugadores Que están lesionados Pero Por eso digo Los refuerzos eran Algunos refuerzos son Banca De la banca Porque si a costa Estuviera lesionado Y por ejemplo Jameson Scott Cumple a cabalidad Lo que quiere José Yacone El que hubiese sido titular No era Kenneth Gutiérrez Era Jameson Scott Aquí lo que nos deja Yo creo En un análisis rápido Es Scott es Banca Del banca No pero es que también Pablo Si ¿A quién se fue? Que era Juan Pablo Vargas Es que también hay un detalle Que tenemos que analizar Si los trajo Yacone O sea tal vez en estos momentos Yo no sé Cinco partidos Por poner un número Pero si los trajo Los va a utilizar Porque él considera Que puede ser su salvación Ante una crisis De lesión O de expulsiones Y los tiene ahí Les va dando minutos Paulatinamente Él no va a destruir Una estructura La liga jugó igual que con Delgado tocando la pelota Saliendo de atrás El primer tiempo fue lo mismo Solo que con diferentes entrenadores Entonces le entiendo Que el equipo que presentó ayer En el primer tiempo A la Jolense Es una mezcla De titulares y bancas A lo que usted dice Y me parece que no Ese es el equipo Si el fin de semana No se da el campeonato Es el que ha utilizado La liga El fin de semana Ha utilizado a Mauricio Mantero De titular Lo utilizó de titular En un partido Pero en los dos partidos Anteriores le anotó gola Y ayer falló Frente a las cámaras Frente a la afición falló Entonces Pero no es Es perfecto Ahora es Messi No es un partido de preparación No es para que el técnico vea Y saque conclusiones Claro O sea Ustedes y yo Pensamos que la lógica dice Que el equipo Se lo está diciendo Voy y repito Terminen Voy a terminar Uno supone Que el equipo Que tiene ahí Que puso el primer tiempo Puede ser El 80% Quizás el 90% La titular Ah ya cambió No 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 he cambiado No he cambiado Pero él está haciendo Movimiento Está viendo el comportamiento De su equipo Sepa que a los que él trajo Les va a dar oportunidad Claro Eso no le quepa La más mínima duda En el momento En que Guevara No le funcione Va para entonces Y baja No le quepa La más mínima duda En el momento Que haya chance De meter a Scott Lo va a hacer Él no va a traer refuerzos No ponerlos Para que sea La crítica todo el año Entonces usted nos está dando La razón ¿Qué? De que son los refuerzos Banca de la liga Porque se está diciendo Que si Guevara falla Va a entrar si baja Entonces los refuerzos Que contra toda la Juelense Para esta temporada Son banca Yo le digo Dígame Entonces todos los refuerzos De la liga Tienen que ser titular Es que sí Ellos quieren ver A Gerson Torres Gerson Torres De titular ¿Sí? Quieren ver a William Quiroz De titular Vamos a ver Es que Herediano Fue campeón Es que Herediano No tiene por qué Hacer los cambios Bueno los durados Ya que el Medina Entonces lo querés ver De titular Los heredianos No tienen que hacer Los cambios Que sí le urgen A la liga La liga La liga lleva dos No es que estamos hablando De la liga El que vimos ayer Fue el equipo de la liga La liga lleva dos torneos Sin ser campeón A la Juelense Más allá Entonces tampoco dista mucho El proceso Javier Delgado No distaba mucho Del de Hernán Torres Porque sigue siendo Lo mismo Es decir Siguen siendo Los mismos hombres Los mismos Sigue siendo El mismo proceso No hay variantes Y los que se contrataron Hasta el momento No son el revulsivo Que ocupaba la liga Parece Vean los jugadores Que se fueron Y se los dije clarísimo Y me dicen Si alguno era Era titularísimo El torneo anterior Carlos Discoa Era banca de la banca ¿No? Sí Entonces Josimar Pemberton Era banca de la banca Juan Pablo Vargas Era banca de la banca También Diego Díaz Diego Díaz No jugó más de la minuto Hernán Rivero Que también se fue Pero sabe que es lo que está pasando Con Alajolense ¿Qué hace? Reforzar la planilla Reforzar todas esas bases Vea Rolfo Por orden Tiene que tener una formación titular Pero tiene que reforzar su base Tiene que reforzar los hombres Que en cualquier momento Le van a responder Y que incluso Podrían tomar rol protagónico Conforme arranca el torneo Yo no entiendo el discurso De la junta directiva Alajolense Porque ahora lo estaba diciendo Pablo Dos años sin título Y está trabajando Y quiere venderle a la afición Que es un nuevo proceso Un nuevo comienzo Pero está trabajando Sobre la base Que ya fracasó Que tiene dos años fracasando Y si usted realmente Quiere empezar de cero Tiene que cambiar Porque está bien Esa base le dio títulos Pero en los últimos dos años ¿Qué ha pasado? Fracaso Tras fracaso Tras fracaso Entonces Está trabajando Sobre una base Que está lastimada Que está dañada Que la afición Muchas veces No los quiere ver Que no está satisfecha Con lo que está viendo Alajolense Pero eso es una interpretación Porque si vemos Realmente Es cierto Ha perdido los títulos Pero ha llegado A las últimas finales A prácticamente Las últimas Ocho finales ¿Cuál es su frase? Del segundo lugar ¿Cuál es la frase Que usted se le dice? Ah, ok Entonces Lo que estoy diciendo es Usted no puede ni decir Que un equipo Que ha perdido finales Tiene la base mal O sea Ha fallado En el último momento Es más importante Sí, estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Y si está en los esfuerzos Es porque en un momento determinado Pasa lo mismo Tendrán alternativas Para poder variar O sea Usted no va a quitar Todo lo bueno Para empezar a hacer otra vez Es que eso es lo que tiene que hacer Alajolense Yo no creo en eso La base que tiene Y que utilizó ayer Es la base del fracaso El fracaso hace dos años Si tiene condiciones Para llegar a la final Es porque Está entre los dos mejores del país Ah, no Eso no lo discute Los que llegan a la final Son los mejores Sí, entonces Entonces hay que hacer una limpia Y cambiar el 100% Como dice usted Para un equipo como Alajolense Es una obligación Llegar a la serie final Por supuesto Y se ha logrado Por eso Es una obligación Ese no es un techo Ese es el piso Para un entrenador Para un equipo de Alajolense El piso es Llegar a la final Sí, pero usted tiene que tener Yo creo que Es que hicimos los refuerzos Inclusive Hablamos de la liga en específico Yo lo veo como Como eso Que el técnico Trae hombres de confianza Porque sabe lo que pueden darle En un momento de crisis ¿Entiendes? En un momento de crisis Lesiones Expulsiones Suspensiones Son 28 fechas Lo bueno Que tienen para ver Cómo hacen Pero la verdad es que Hay que darle tiempo Lo bueno es que llegó De nuevo el campeonato nacional O que ya estamos a punto De ver el campeonato nacional Que ya estamos viendo A los equipos Que ya podemos empezar A observar Qué es lo que nos traerá El torneo El sábado tiene participación A Liga A las 5 de la tarde En el estadio Edgardo Baltodano Ante la selección De Nicaragua Luego tendrá Más participación Para observar Si efectivamente Lo que vimos ayer Es simplemente Un mantenimiento Del equipo O realmente Se van a hacer Las variantes Y que El aficionado Liga Está esperando Por lo demás Y a hoy Yo creo que nadie Peca en decir Lo que vimos ayer Fueron variantes O fueron ¿Cómo se llama? Refuerzos banca Y efectivamente La liga Lo que ayer demostró Es que solo Johnny Woodley De los refuerzos Es titular El resto son Banca Y algunos Banca De la banca De la banca De la banca De la banca